Hola, Feo. ¿Qué pasa? Eres favorito. ¿Y cómo creas que en deporte tanto? Porque están súper volcados, Nico, todo el mundo. No te lo imaginas. Gracias por el apoyo que están dando, ¿no? Y que... Y ya. ¡Madre! ¡Mamá, qué! ¡Ay, mi niño! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Te voy a decir una cosa, Adrián. Siempre las formas y el saber estar, no lo vayas a perder nunca, ¿eh? No, no, no. Y tú, lo que tienes que tener en tu cabeza metido es tu meta. ¡Va, mi vida! Es que este sueño, es que este sueño, es que no me lo creo, Víctor. Te veía por la tele y decía, no puede ser, es que no puede ser, mi niña. Y saliste, pero guapísimo, sales guapísimo, te lo juro, guapísimo. Es que no lo ves, que es tu sueño. No lo dejes escapar. Just remember that you have nothing to worry about losing me because you're everything I always wanted and everything I always wanted, I mean, asked for in my entire life. You're the girl of my dreams and just know that I love you so much and just to hear your voice was the most amazing thing that I could have ever experienced in my life. Yo te extraño mucho. Yo también te extraño demasiado. Pero tienes que echarle muchas ganas. Ok. ¿Sabes cuánto te quiero? Yo también te quiero muchísimo. Todo el mundo te está apoyando. Sí. Todo el mundo está dando todo. Sí. Entonces tú también lo tienes que dar. ¿Qué te ha nominado por lo de los compañeros, por la convivencia? Yo entiendo, John. Convivencia no, porque se han hecho dos grupos y me ha tocado a mí. ¿Qué te ha nominado por lo de los compañeros?